¡Hola! Muy buenas de nuevo Zeoclepencios, pues aquí estamos, otro día más, acabamos de grabar la ubicación de los tres camellos, como ya sabéis, vamos a hacer la ubicación de la furgoneta y el naufragio. Hoy, día de actualización, tenemos armas nuevas, no han quitado fusil electromagnético, ¿vale? Microfusil táctico, creo que seguimos teniéndolo, no han quitado una, pero no han dejado dos de las que habían, o sea, bueno, mira, no quiero que lo veáis, ¿vale? El taco de billar, un arma letal en el juego, súper importante, hay que tenerla, ¿eh? Ametralladora rotatoria, acordaros, nivel 120, pero si no tenéis nivel, pero tenéis el dinero, ¿vale? Se puede comprar perfectamente la furgoneta, la furgoneta de arma, lo bueno que tiene es eso, de que no te pide nivel, sin nivel se puede comprar. Esta me gusta, la atomizer, ¿vale? Va muy bien, va muy bien para cuando se te vuelca un coche, si te vuelcan cosas, con estos disparas, daña lo mínimo el coche, ¿vale? Y lo bueno que tiene es que giras el coche y para jugar con los colegas, que es una pasada, o sea, mola, mola, mola. Es un arma juguetona, no es de matar. Venga, la viuda negra, me encanta, ya sabéis que es una de mis armas que más me molan. Aquí la tenemos, guapísima, guapísima, que también la podéis comprar en el Armonation, creo, si no recuerdo mal esta. El satanás del infierno, que es la, como digo yo, la madre y la hija de las armas, son las dos más o menos iguales y potentitas. Vale, ahora me ha saltado una captura a pantalla. Es un fusil táctico que sigue estando por tercera semana consecutiva, que es el nuevo arma del nuevo DLC, parece que lo estén dejando fijo. El mosquete, ¿vale? Bueno, y la carabina militar, ¿vale? ¿Qué tenemos de nuevo? Por el tema de la independencia, ¿vale? Que semana de la independencia, que no han puesto la moto de la independencia, tatatatatata, el cañón de pirotecnia, ¿vale? O sea, petardo, para que me entendáis. Vale, vamos a ponerlo a tope. El tinte, bueno. Vale, mira a ver si había... La independencia, pero no. Vale, ¿qué hora es? Las siete de la mañana. Vale, me río porque es que llevo todos los putos días grabando de noche, cagándome la puta, que siempre me toca de noche cuando me puedo meter a jugar, para poder hacer la grabación corriendo. Y siempre me sale de noche, y yo, y que quería que fuera de noche por el tema del cañón, de la pirotecnia, va y me toca de día. Claro que sí, ¿vale? Es este el cañón, ¿vale? Para que lo veáis. Porque acá de noche se ve el doble de mejor, pero bueno, ya se ve más o menos. Vale, fácil. Aquí lo tenéis. Se ve mucho más guapo de noche. Bueno. Que vienen los primos, ya estamos. Joder. Mira, ¿eh? ¿Has visto que bien va? Mira, aquí estamos. Para que veáis también. Que marrea. Vale, la pistolita de DLC, su fusil táctico va de puta madre. Vale, bueno, aquí está en el cementerio de los aviones, ¿vale? La funeta del arma. Vale, aquí la tenéis. Vamos al vídeo que me he ido. Me he ido del vídeo, ¿eh? Madre mía. Que me he ido del vídeo. Madre mía de mi vida. Que me he metido en una iglesia y en vez de encender vela me he sacado la polla. Me he ido, pero vamos, a tope. A ver, nafragio. Es que ya me he perdido, ya no sé ni lo que quería hacer. Venga. A ver, a ver, a ver. Céntrate, céntrate, céntrate. Vamos a mirar el mapa. La cárcel está aquí. Vale, tengo que ir para acá. Bueno. Vamos para allá. A por el nafragio. Nada más lío. Así me estábamos para allí y nos quitamos el nivel de búsqueda. Aunque bueno, para hacer nafragio como está en el mar. Ahí ni coche ni nada. Vale, si queréis saber bien, bien, para no perderos, metéis en dirección que está aquí a la derecha. Bueno, no se ve en el minimapa. El charco, ¿vale? Venimos de atrás. Venimos de aquí. A la derecha tenemos el charquito. ¿Vale? Abajo tenemos el río que se ve en el minimapa. Pues seguimos el río, seguimos el río, seguimos el río. Pero no este río, que no me desvíe. El río de arriba. Hay dos ríos, ¿vale? En el charco hay dos ríos. Tenemos que seguir el río de arriba. Tal como íbamos, ¿ves? Hay dos ríos. Uno a la... En esta dirección. Uno a la derecha, no a la izquierda, ¿vale? Pues de la derecha. Seguimos este río y vamos a parar justo, justo en el naufragio. Está una vez pasado el puente. Vale, ya se nos ha ido el nivel de búsqueda. Que es lo que queríamos. Vale, y en principio... Está aquí. Si no recuerdo mal... No veo... Ni el barco. Ni nada, ¿eh? No lo veo, así va a estar en este lado. Aquí está, vale, vale. De coño. Digo, no hay nada. Vale. Espero que no suba la marea, que me quedo sin avión. Vale. A ver si nos da los 25.000. Otra curiosidad que tengo. A ver. Sí. Seguimos estando con los 25.000 pavos. Pues genial. Ahí estamos. Seguimos con los 25.000 por cofre. Pues bueno, cio, crepencios míos. Suscribiros a canal si aún no lo estáis suscritos. Dale un fuertísimo like. Cada vez va más como un tiro al canal. Va de putísima madre. Todos los días unos cuantos suscriptores más. Eso es que está corriendo la voz del canal. Que lo está recomendando YouTube. Estamos yendo en buena línea. Y como ya he dicho antes, empezaremos de aquí poquito tiempo a ir dando ya los coches chetados. Y a dando las cuentas chetadas. Y ir haciendo regalitos a los suscriptores. Nada más, ¿vale? O sea, si no te has suscrito, suscríbete, ¿vale? Porque empezaremos a dar cositas en los suscriptores. ¿Vale? Os recomiendo en Kik, ¿vale? O en Twitch. Una de las dos plataformas. Me da igual que la tenéis aquí arriba. A la derecha tenéis el Kik. Y a la izquierda el Twitch. Rete Urban todo junto en Twitch. Rete-urban en Kik. ¿Vale? Porque los directos serán ahí. E intenta hacer directos en YouTube. Y es imposible. Hay un lag de más de dos minutos. Es insoportable. O sea, no... Para hacer un directo. Estar hablando con vosotros. Y mira, te pasa este coche. Es imposible. Es imposible. YouTube tienes que gastarte un dineral. Una capturadora de pantallas brutales. Yo no me lo puedo permitir. Lo siento, chicos. Yo con esto no gano ni un duro. O sea, se necesitan mil suscriptores. Se necesitan mil cosas que yo no voy a tener nunca. Yo lo que hago es para ayudar. No me gano ni un solo dólar ni euro con esto. Por lo cual tampoco me puedo permitir el lujo de gastarme un dineral en una capturadora de pantalla para poder hacer directos en YouTube. Así que, chicos. Si os va bien, yo lo único que puedo hacer es en Kik o en Twitch. Y desde ahí regalaré los coches. Haciendo los directos desde allí. Pero desde YouTube lo siento, pero es imposible. ¿Vale? Pues venga, chicos. No os suelto mala chapa. Muchas gracias por todo. ¿Vale? Suscribiros si no lo estáis, como he dicho. Me ayudaréis. Y cuanto más seamos, mejor. Venga, gracias, chicos. Como siempre digo, portaros muy, muy, pero que muy mal. Cabrones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!